¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Recuerda que yo soy Juan Riel Correcaminos. Amigos, a hoy estamos... ¿A hoy? ¿Es a hoy? Bueno, ahora. Venimos a grabar a lo que es el triunfo, amigos. El triunfo, pero en el transcurso del camino de Los Cabos, hacia lo que es el triunfo o yendo hacia lo que es La Paz. Estamos viendo aquí unas ballenitas. A ver si se alcanza a ver. En el de La Valle, sí. Porque recuerden que con estas cámaras, la GoPro se ve lejísimos. Estamos haciendo unas tomitas ahí. Pero se ve muy padre donde anda saltando la ballena. Muy, muy bonito. Así que nos paramos un ratito. Esta es la que va hacia La Paz. Vamos, son aproximadamente como una hora lo que es el triunfo. Ahorita van a ver todo lo bonito que está. Está muy padre. Quédense a ver este video. Vamos a ir a donde están las chimeneas. Un pueblo muy bonito que probablemente pudiera ser un pueblo mágico. Esperemos y algún día lo llegue a hacer. Nos vemos. Vámonos a ver si podemos hacer una toma. Porque sí está lejos. La verdad, sí está lejos donde anda brincando. Pero como es una ballena muy grande, sí la alcanzamos a ver. ¿Ya la viste? Mira, ¿no viste? Ahí vale. Ahí te la vale el Henry. Y aquí vamos con el team, amigos. Así que no se despeguen. Quédense a ver nuestro video. Quédense a ver este... Pues todo el Poblito de El Triunfo. Vámonos. Se mira muy fiel o eso. Ah, me gusta. Amigos, ahí traigo la valeria. Me andaba ganando un cuchibazo. Se quedaron porque no se apuran. Ahí viene la valeria. ¡Uh! Ya se subió el carca. Carca de mi tío. ¡La bala! La bala, la bala, amigo. ¡Ay, eléctro! No, 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 no. No, 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 no. ¡Avivo así como la valeria! ¡Avivo así como la valeria! ¡Avivoate! ¡Ya! ¡Avivoate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Rápido porque ya es tarde! ¡Ya, vamos! ¡Ay, pues! ¡No lo acelere! ¡Ya, mira! ¡La perna! ¡Ay, corazón! ¡Ya, mira! ¡Pipip! ¡Pipip! 23 kilómetros amigos se vio un ruido pero decirlo me imagina les voy a enseñar qué pasó me imagino no sé qué onda mirar se alcanzan a mirar casi no sé mí el amigo pero esto se deshiló pero aquí hay un tornillo como que aquí se pegó no sé qué onda entonces la llanta está bien todavía pero no gracias a dios no reventó ni pasos a mayores nos orillamos y ahorita vamos a cambiar en la extra que tenemos ahí y vamos a continuar con nuestro vídeo corta que la quitemos les voy a enseñar somos maestros nosotros trabajando con los carcaminos y ahí viene el vela si amigos ya llegó de los ángeles azules y digo los ángeles verdes este sí a ver vamos a ver si el juan de sabe dónde deja ver si la llanta no está ponchada porque no me hace falta no amigos la llanta es que desde que lo compré no le he sacado ahí viene chequen que si nos van a echar la mano si pueden ahorita bien amigos hasta para acá paloma bueno se poncho pero le vamos a cambiar la repa cuando esto no es es así si tenemos si ahorita no gracias 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 si está bien si porque se vamos si se pone ahí verdad a ver si mira estoy fuerte y con la mano no me levanto ah si pero antes de hay que aflojar la llanta porque si no antes de levantar el gato amigos recuerden tienen que aflojar la llanta porque luego cuando le das vuelta se gira si yo soy mecánico no 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 amigos fracasó el juanri no 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 hay que no gasto y amigos ya como vieron miren aquí hay un tornillo quien sabe si ese fue el que la deshiló quien sabe si ese fue el que haya pegado pero la llanta estaba bien ya se mira aquí pa, acabadísimo tiene un ojo ahí y acá mira es con una capa una de cinco listo amigos vámonos 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 hey amigos estamos aquí en lo que es la desviación de La Paz y San José del Cabo nosotros aquí ya vamos a agarrar hacia lo que es San José del Cabo esto hace como una O desde Cabo San Lucas agarras por San José si estás en Cabo San Lucas y agarras hacia lo que es el aeropuerto vienes a tu parte acá de este lado es como una O nada más un círculo que vas a girar y aquí mismo te encuentras ahorita vamos a darle más para adelante y ustedes van a ver nosotros vamos a agarrar hacia San José del Cabo para venir a lo que es el triunfo ahí dice La Paz que vas a subir por arriba del puente nosotros vamos a agarrar a lo que es el lado derecho así que hacemos como si vamos a regresarnos a los Cabos esta ruta es más largo amigos es más larga de aquí y pueden agarrar para acá para venir a San José y a Cabo San Lucas pero es mucho más largo son dos horas y media hasta tres horas te puedes hacer por este lado si ustedes se fijan acá vamos a hacer una pequeña toma miren allá vienen los carros que vienen de La Paz abajo del puente entonces se van a venir por aquí y son aproximadamente tres dos horas y media a tres horas así que si le dan por allá por donde venimos nosotros es una hora de aquí donde estamos una hora para aquel lado así que son dos horas casi más de lo que ustedes se pueden hacer de la casa si le damos por San José cuánto tiempo es tres horas y de aquí de aquí o sea de San José de la casa de por este lado una hora una hora más o menos así pero para allá ¿a dónde? o sea para al triunfo de la casa al triunfo por este lado y aquí está el triunfo como quince minutos una hora quince minutos casi nos vamos a hacer a el triunfo pero nos vamos a regresar para acá por donde mismo porque para allá está muy largo el viaje y la parte de las curvas son muy cerradas muy pero está muy padre porque hay muchos pueblos muy bonitos el triunfo San Bartolo este los barriles por este lado Valeria es que no sé a dónde estoy te acuerdas que venimos a las pozas a los al San Bartolo San Diego ah pues díganme ahí está casi aquí como una cuarenta minutos ya está San Bartolo o sea que no le dimos por todo San José no pasamos ¿dónde viste que pasamos a San José? ¿dónde viste que pasamos a San José? no es que no me entiende lo que yo quiero decir dios 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 espero que a ustedes si les haya quedado muy claro va a quedar claro ahí les vamos a poner un mapito a ver si lo podemos hacer un mapa donde hace una rueda ay papi ya quieres poner un mapa les vamos a poner un mapa amigos ustedes no se preocupen la Vale me va a ayudar así que ya ahorita vamos hacia lo que es San José del Cabo amigos San José del Cabo ¿sale? es una rueda nada más no 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 vamos algo bonito algo chido algo padre oye me va muy blanco ahorita vamos a poner el color a él amigos como les comento estamos nosotros justamente aquí aquí y de aquí vamos a ir a lo que es el triunfo que está como por este lado por aquí cerquitita de aquí pueden ustedes rodear a los barriles bueno de hecho está San Bartolo eh varios pueblitos de ahí te vas a los barriles te vas a llegar a San José del Cabo aproximadamente si tú vienes hasta San Lucas son como dos horas y media más o menos nosotros de aquí aquí nos seguimos como una hora venimos pues ahora sí que despacio hasta La Paz son aproximadamente eh dos una hora cuarenta minutos hasta acá arriba así que nosotros hasta estamos alados aquí aquí sigue el rosario y el triunfo está aquí adelante entonces esperemos si les haya quedado claro como les estaba comentando yo son como una hace una rueda una U una O digo yo porque vamos a salir acá donde mismo tiene Y así que espero y les quede claro vamos con el video aquí amigos ya esta carretera esta carretera ya es de dos carriles nada más la otra que es como una autopista no tiene costo no cobra no tampoco es que muchas preguntan que si tiene costo esta hay que manejar un poco eh bueno con mucho cuidado porque ya se hace de dos carriles nada más hasta y luego se atraviesan las vacas se atraviesa todo vamos despacito porque aparte por la llanta que tenemos en la de Repa y no sabemos que tan buenas que hay porque el Black B no la he usado vamos vamos nos vemos en donde mira mira ya la Vale me esta haciendo el triunfo el triunfo la Vale me esta enredando aqui vamonos mira como un sombrero tienes que comprar una una de esas para mi caballo ya luego compro el caballo y la esta la que esta amigos les voy a contar lo que que es el triunfo el triunfo es un pueblo situado en el municipio de La Paz a 45 kilómetros al sur de La Paz por la carretera transpeninsular el triunfo fue una de las ciudades mas grandes de Baja California Sur fue el hogar de 10.000 mineros donde se encontraban mineros de Francia, Alemania, España y Estados Unidos amigos la Chiminella Ramona fue construida en 1890 se dice que fue diseñada por Gustavo Eiffel el que diseño la Torre Eiffel su altura aproximada es de 47 metros de alto ahorita vamos a ir a ver a ver a la Julia de aquel lado y de aca de este lado tenemos a la Ramona amigos la Ramona tiene aproximadamente ¿se llama Ramona? si la Ramona fue hecha y construida se supone que el día de San Ramón ¿qué es? ¿qué es? ¿es un cuarzo? es un cuarzo no eh día de los Ramones mira este como es ah bueno les contaba de la Ramona no manches pues el 31 de agosto creo que fue el 31 de agosto así que ahorita vamos a subir a lo que es el cementerio de los chinos y van a ver algo épico vamos a hacer unas tomas épicas visite panteón ah no este es el de los ingleses el de los chinos el que está del otro lado este es el panteón de los ingleses amigos ya recordé y aquí no sé qué están haciendo amigos pero ya están construyendo algo ahí a veces hacen museo o algo así pero esperemos que sea algo chido para los visitantes igualita que nuestras cerca que hicimos allá allá va la paloma amigos nuestra misión es llegar aquí el cerro que está allá arriba amigos allá si se alcanza a ver no está tan lejos amigos yo te gano al panteón amigos no hablen porque podemos despertar a los difuntos amigos hemos llegado a lo que es el panteón y como ven el panteón francés hace mucho tiempo no sé si vamos a subir antes el vídeo de lo que es la como se llama aquel donde fuimos allá a los cactus a los cactus pero como se llama la la del pueblo bueno no sé si pero esto indica que las tumbas que estaban allá a lo mejor les dejo un segmento ahí de lo que son las tumbas que que grabamos allá este está aquí como a 5 5 minutos de lo que es el aquí el triunfo así que estas son las tumbas así son las tumbas que hacen aquí que hicieron los ingleses así que es muy poco mire acá hay como unas cosas el 6 de enero venimos hace 3 años y aquí estamos a 8 a 9 amigos sin querer sin querer programamos este paseo la verdad yo no me había dado cuenta sin querer y hace 3 años estuvimos aquí justamente y les vamos a dejar una foto para que vean cuando nos tomamos esa foto hace 3 años dice el Juan que en su en su recuerdo le llegó que venimos el 6 de enero hoy es 9 de enero 9 de enero así que por 3 días está cerquita así que ya casi llegamos ahorita nos vemos allá arriba y el 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 no así a Gracias por ver el video. 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 Gracias.